En el día del amor y en la semana en que cumplen 22 años de matrimonio, lanzaría el primer trailer de Asumare 2. Solo el reporte semanal estuvo en el detrás de cámaras de esta película, que promete ser un verdadero éxito de taquilla. Hola, ¿cómo estás? ¿Te provoca ir al cine? Claro, vamos, sí. Ya, llévere, entonces vas a recogerte. Te doy mi dirección. ¿Conoces la planicie, no? ¿A Miami? ¿Tienes visa? Claro que tengo visa, tengo dos todavía. Emilia, mi pareja, está increíble, aparte de linda, salen muy bien los niños, los chicos, van a suspirar con Emilia en la película. ¿En serio crees que soy tan estúpida para no poder enamorarme de alguien de Mirones? El equipo de arte, el equipo de foto, la dirección, los actores, todos somos una máquina y que de verdad que si tú vienes un día, o si has venido al rodaje y te das cuenta de cómo funciona cada cosa perfectamente. Y por San Valentín, Carlos Alcántara cumple la mejor promesa de amor a su inspiración, su esposa, Josie Lindley. Pero supongo que algo especial, alguna sorpresa le habrás hecho a tu esposa. Es una linda flor, que le han encantado, unos tulipanes que le han fascinado y nada, y ya el resto de las otras sorpresitas no te las puedo contar. La sorpresa perfecta para Josie, con quien esta semana también no solo celebró San Valentín, sino que festejaron juntos 22 años de feliz matrimonio. Oye, dicen que se casa por la plata, ¿no? ¿Quién? ¿Él? Ay, él es un vicios. Ay, ¿no te va a embarazar? Hoy, dos décadas después, su historia será llevada por segunda vez a la pantalla grande. ¿Y cómo le han pasado? Este, bien. Lo que pasa es que hemos tenido que dejar para más adelante el festejo, ¿no? Para hacerlo, porque estamos en esta etapa también. Yo estoy editando, estoy en la postproducción. El reporte semanal le trae, en primicia, las imágenes detrás del rodaje de Asumare 2, que acaba de estrenar su trailer, que ha superado el medio millón de visitas en YouTube en solo cuatro días. Eso, para mí, y eso, la única cosa adicional que debería haber es la verdad y la verdad y la verdad y la verdad. Cristian, en algún momento, me dijo, es bien complicado, los galanes no nos reímos con la boca abierta. Los galanes se ríen de una forma y casi nunca se ríen a carcajadas. Cuando nos dimos el beso, pensé que se iban a chocar nuestras cabezas. Bueno, cuando vi que nos acercábamos, yo me incliné un poquito para la izquierda. Y es que no solo Cristian Mayer nos sorprende en una nueva faceta de un focoso conquistador. También se suman un destello de celebridades nacionales e internacionales. Vas a ver cómo se viste para que te des cuenta que solamente anda como una sarta de choros. Me van a recordar mucho cuando tenían 18, 20 años y la moda. ¿Conoces la planicie, no? Claro, ¿cómo no conocí la planicie? ¿Quieres colgar? Necesito el teléfono. Creo que se está cruzando, Emilia, te voy a colgar. ¿Cuál cruzada? ¿Me haces el favor de bajar inmediatamente? Hay que sacar la basura. Eso se está llenando de moscas. ¡Má, cuelga! Conocías a una chica y si te dabas el teléfono era un golazo porque empezaba el camino de martirio, ¿no? Llamarla y la mamá de quién, no, 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 ella no vive acá. Y la escena más esperada por miles de fanáticos. El encuentro de las narices rojas. Me voy a los Estados Unidos. Ellos, aparte de ser compañeros de trabajo, son amigos míos y querían colaborar igual. Porque la segunda, la parte de la segunda película, pues cuando conozco a Emilia, estoy ya empataclado, ¿no? Mi galleta en el lonche. La galleta es en el lonche. Mi galleta de vainilla. En el lonche. Mi galleta. Lonche. Galleta. Lonche. Es algo genial porque además hemos retrocedido en el tiempo realmente, literalmente, ¿no? Con un montón de gente de esa época. La idea de meter a varias estrellas, a actores invitados, fue de Mickey Valladares. Él tiene una visión un poco más comercial, conoce más el medio y de alguna forma no se ha equivocado porque ha generado bastante expectativa. Y es que la secuela de la película que hizo historia en el cine peruano, con un récord de 3 millones de espectadores en su primera entrega, promete esta vez, transportarnos aún más, túnel del tiempo. ¡Empieza la juerga! ¡Ahora ni para todos! ¡Ahora! ¡Empieza la juerga! Julián Legazpi, aquel ángel vengador que enfundado en una casaca de cuero, causaba más de un suspiro entre las jovencitas noventeras. Me estás decepcionando. Yo que puedo. Puedo tomar más que tú. Regresa para recordar aquellos buenos momentos, cuando aún jóvenes en 1993. Carlos Alcántara y Julián Legazpi hacían sus pininos en la televisión. Yo no quiero hacer ningún negocio contigo. Lo único que quiero es que me pagues mi plata o te quito el carro. Lo que tengo aquí vale mucho más de lo que te debo. Lástima que acá la escena la hicimos sin música, eso ya va en postproducción, pero he tenido que imaginarme in excess en mi mente. El amor siempre triunfa. Yo cuando era joven, me enamoré de un chico millonario. Qué lindo condominio. Condominio. Es mi casa. ¿Todo es tu casa? Claro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Él se casó con una chica millonaria. Te entiendo, me acabas de decir que el amor siempre triunfa. Y siempre triunfa, porque el chico millonario y la chica millonaria se amaban, de verdad. Qué lindo, me ayudas, vieja. Y lo entiendo también, ¿no? Hacer creer que pertenece a otro estrato socioeconómico, que estudia en otro colegio. ¿Tienes visa? Claro que tengo visa, tengo dos todavía. ¿Por qué no me la da la visa? ¿Por qué no me la da? Historia que trae muchas sorpresas, pues lleva la chispa del camaleónico Carlos al cáncer. Si empiece a preparar la canchita, en solo seis semanas, podrá disfrutar de sus ocurrencias. ¡Dime la cámara, p***! ¡Dime la cámara! ¡Tu filtro! ¡Ahí está tu filtro, p*** compadre! ¡Dime el p*** tu filtro! ¡Dime el p*** tu cámara! ¡Dime el p*** tu t*** de tu cámara! ¡Dime el p*** de tu t*** de tu película! ¡Dime el p***!